¿Nada es tu teléfono? Eh... no sé si tengo, tío Espérate, es que yo yo tengo teléfono, pero... Mi madre me ha dicho que con desconocido que no hable Bueno, tú me agregas y si quieres pasar una noche, luego que me avisas ¿Cómo? Esto suena muy porno ya, eh Muy buenas a todos y chavales Aquí es Paying Fury, como estáis viendo, vengo a traernos un nuevo vídeo de GTA V como estáis viendo Hace muchísimo tiempo que no estaba por aquí Y bueno, me lo habéis pedido mucho Puse por Twitter, a ver ¿Quién quiere GTA V Roleplay? 100 favoritos y lo subo Y bueno, y aquí estaba yo y ustedes con los 100 favoritos en pocos minutos Vale, chavales, como estáis viendo estoy en GTA V Roleplay ¿Qué vamos a hacer? Pues ni yo lo sé, porque no tengo ni idea Pero bueno, si os gusta, seguiremos Si no os gusta, nos seguiremos Todo queda en ustedes, si le dais like Si compartís el vídeo con vuestros amigos Por cierto, me podéis seguir en Instagram que lo tendréis todo en la descripción En la primera línea tendréis mi Instagram para ver mi día a día cuando me tatúo ¿Vale? Me he tatuado todo, etcétera, etcétera Bueno, eso no nos importará a nadie Pero vale, me podéis seguir y ver ahí todo, todo, todito Bueno, estoy aquí Vale, ese chaval Aquí hay gente, ¿vale? Es un servidor Eso sí, tenemos que rolear, ¿vale? Tenemos que rolear y hacerlo perfectamente Porque hay que pasar una whitelist en este servidor Por cierto, el servidor se llama ToLive Que lo tendréis también en la descripción por si se queréis unir Hay que pasar una licha Te tienen que hacer una entrevista y lo tienen que hacer todo bien ¿Vale? Yo me llamo Pascual Escobar ¿Vale? Pascual Escobar es mi nombre Así que bueno, ahí hay un chaval que lo he conocido Le doy a la letra N y hablo Hola, ¿quién hay por aquí? ¿Quién me responderá? Imagino, ¿no? Hola, ¿me escucha alguien? Cambio corto Una foto, una foto ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo te llamas? Luis Ángel Luis Ángel Ah, vale, Luis Ángel Perfecto Hola, soy no de la ciudad Estoy buscando amigos Estoy más solo que la una Yo también, hermano Tú eres de correo, ¿no? Sí, me has pillado aquí trabajando A mí me encanta lo de correo Yo cada vez que veo el cartel de correo digo, mmm, qué rico Mmm, correitos Mi sueño desde pequeñito ¿Verdad, es tu teléfono? Eh... no sé si tengo, tío Sí, sí, músculo F1 Espérate, que yo tengo teléfono Mira bien en el bolsillo Mi madre me ha dicho que con desconocido que no hable Bueno, tú me agregas y si quieres pasar una noche lo que me avisas ¿Cómo? Esto suena muy porno ya, eh No, de fiesta, hombre No, tío, de fiesta Yo creo que este tío Este tío, ¿qué le pasa? El tío lo acabo de conocer Y está... Uno me ha visto bailar, eh Este tío quiere el rollo, ¿no? Escúchame, compañero ¿Tú llevamos su tiempo jugando aquí? No Estoy nuevo, llevo a la ciudad dos días ¿Y ya tiene trabajo? Sí ¿Pascual? ¿Eres tú? ¿Qué pasa, compi? Let's go ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está mi niño? ¿Qué haces aquí? Tú eres marciano, ¿no? No te habías mudado ¿Tú eres marciano? ¿Soy marciano, tío? No te habías mudado Sí, pero bueno Ahora que estoy aquí Voy a hacer un vídeo para... ¿Cabe venido nuevo? Sí Le tengo que dar a la N, eh A la N, chavales A la N Mira, me he encontrado un amigo nuevo ¿Y yo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasa, mafren? ¿Qué pasa, choca? ¿Qué pasa, tío? ¿Choca? Vámonos, choca ¿Qué pasa? ¿Nuevo por la ciudad o qué? Sí, por aquí Chavales, 200 dólares Me ha costado alquilar la bici Más que comprarla Ya, tío Es que esta ciudad está cara, tío De verdad Me ha costado a mí Me ha costado a mí El billete de avión Mil pavos Joder Vámonos Escúchame, tú no habrás venido En los aviones Que cría perla Y se... ¡Firmes! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué va? Vámonos ¿Dónde vamos? Bueno, ustedes me tenían que enseñar A mí la ciudad, eh Que yo no sé Vamos a ir a sacarte el carne o algo, ¿no? Sí, yo quiero un coso ya Que me tengo... Vale, escúchame Con la bicicleta también tengo que respetar los semáforos Marciano Marciano A ver, Marciano Creo que tiene que estar cerca, ¿no? A lo mejor Ahora, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Acabas de llegar o qué? ¿Qué va? Yo llevo por aquí varios días Pues no te he visto No me he llamado ni nada Me has dicho Me voy a mudar No sé nada de ti Ya, porque estoy aquí Intentando de hacer amigo Porque como a ti ya te conozco Escúchame Yo me quiero sacar el carnet El carnet del coso Pues vamos, vaya Pero te hice una pregunta A mí me costó, eh Te hice una pregunta Porque yo estoy un poco perdido ¿También me tengo que respetar los semáforos con la bicicleta? Eh, pues inténtalo Depende Está la policía rebelde estos días Porque con el coronavirus y esto Necesita recogedor dinero, tío A ver, yo voy a parar un poco, eh Yo voy a parar un poco Ahí está Que veo que no venga nadie y ya está Vale, ahora tenemos que ir por el carnet de conducir, ¿no? ¡Es duro, es duro! Ya se va, que cose Ese es robado, seguro ¿Ese cosa es robado? Ah Marciano, ¿ese cosa es robado? Pues espero que no Si no, llamamos a la policía, eh No, no Mi amigo, que es un poco temerario Un poco robata ¿Dónde es lo del carnet? Ah, ah ¿Queréis un trabajo? Dice que es nueva Va con estos cien pagos No le da ¿Queréis un trabajo? Ya, cuidado Mi jefe, conozco a mi jefe Y os puedo conseguir Vamos para el carnet Pero escúchame, tendremos que ir a la otra escuela, ¿no? Ahí estamos yendo Vale Está lejos En esta ciudad le han puesto Madre mía A ver, pues dale, una carrera, va Una carrera Vámonos ¿Cómo se corre aquí? Vale, voy, 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 voy Joder, ¿de qué pierna estás haciendo, eh, últimamente? ¿De que vas al gimnasio? Escúchame, es que yo soy primo de Alberto Contador A ver Pero escúchame, dime Madre mía, que te voy ganando, eh Te voy ganando, eh Vale, perfecto De tanto esperarte De tanto esperarte a que tú me llames Se me ha vuelto hasta el pelo blanco Es que la última vez que nos fuimos fue en el Caribe Claro Con la fiesta que te pegaste Madre mía, qué borrasera Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda Ahí está Se llama Paco, el de la autoescuela, eh Bastante, bastante majete Aquí, aquí, aquí Ey, ey, ey Pero si ahí pone emergencia Ah, vale Vale, vale, vale Entramos por aquí, ¿no? Sí, sí Vamos a dejar la bici aquí Bueno, ¿y cómo me he bajado de la bici? Ja, 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 ja ¿Para bajarme de la bici? A la F Ah, vale, perfecto Pero escúchame Yo para sacarme el carne que me tengo que montar Tienes que subir las escaleras y hablar con Paco Vale, voy a hablar con Paco Venga, va A ver Y a despejar un poco la zona esta A ver Paco A ver Paco, Paco, Paco La E Menú Examen teórico de 300 dólares Escuela de conducción Bienvenido a la escuela de conducción Todas las personas deberían de sacarse el carnet antes de conducir Claro Tómate tu tiempo y no respondas por responder Ya que muchos fallos te suspenderán Test teórico, seguridad vial De 1000 dólares Vale, inicia ¿Cuál es la trazada de alcohol permitida antes de incumplir las leyes? Eh... 008, ¿no? Si estás girando a la derecha en un semáforo Pero ves un cruce de peatones con un peatón, ¿qué haces? Si estás girando a la derecha en un semáforo Pero ves un cruce de peatones Tengo que esperar, ¿no? Espera, claro Vale Cuando cambias de carriles Debes Eh... Masturbarte fuertemente Mirar el retrovisor No poner ninguna señal Señalar el cambio Mirar retrovisores Vale Perfecto Lo que está permitido al pasar por otro vehículo Lo sigues de cerca para pasarlo más rápido Lo pasas sin salir de la calzada Conduces por el lado opuesto de la carretera para pasar Se supera el límite Lo pasas sin salir de la calzada, ¿no? Imagino yo que sí Si vas a 80 kilómetros por hora Y te aproximas a una zona residencial Debes Eh... Bajar la velocidad Un peatón tiene una señal Vamos, y yo Que esto es un carnet Que no es la uni Escúchame Voy, voy, voy Un peatón tiene una señal de no cruzar ¿Qué hace? Eh... Le saluda Continúa porque tu semáforo está en verde Eh... Continúa porque tu semáforo está en verde Imagino yo Yo seguiría Sin ninguna indicación previa La velocidad en una zona residencial Es... Imagino que 50 320 Ah, es Ibagrefg Vale Eh... Usted está conduciendo en una carretera Que indica una velocidad máxima de 120 Pero la mayoría de tráfico conduce a 125 Por lo que no debe conducir más rápido De... 120 No Cuando puedas continuar conduciendo Cuando puedes Madre mía No es guarro Cuando puedes continuar conduciendo en un semáforo Cuando nadie te ve Cuando el servidor está vacío Cuando esté verde Eh... Cuando... Cuando nadie te ve Ahí está Eh... Cuando es superado por otro vehículo Que es importante que haga Eh... Mantener la velocidad No Cuando es superado por otro vehículo Cagarse en su puta madre Llamar a la policía Eh... Mantener la velocidad ¿No? Buen trabajo Lo hiciste bien Vale, perfecto Vale, marciano Ya lo tengo ¡Ja! Joderillo ¿Qué has estado? ¿Has quedado con Paco o algo? Man, esa 10 pregunta Y Paco no me ha respondido Yo he estado con el examen ahí Vale Yo aquí, tío Llevo dos cigarros ya, eh Escúchame Yo tengo ya carne Ahora que hacemos Pero tienes el té ¿Quieres el teórico? Tienes que sacarte el práctico ¿Cómo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sube, sube Habla con Paco ¿Otra vez? Habla, habla Dale, habla con él Y dile que quieres hacer el teórico El práctico Test práctico Test de moto Test de camión Vale, test práctico Vale, ya estoy en el coche ¿Tú te puedes montar conmigo? Marciano ¡Marciano! ¿Qué? Me he gastado Me he gastado todo el dinero Vale ¡Qué golche más guapo te han dado! Me han dado un golback en gol No lo tengo yo, Zony En la realidad, Shabat ¡Qué guapo! GTI Madre mía, vale Ahora ¡Vámonos! Sigue A ver qué te dice Paco A ver Y yo, pero conduce bien Y yo, y yo, y yo Madre mía, si yo soy yo A ver, yo contigo No me vuelvo a montar, eh ¿Ya? Esto obcede el paso Para que el cartón cruce Tranquilo Embrague Embrague, acelerador Tranquilo, tranquilo Tranquilo Embrague, acelerador Ahí, ahí Despacito Ahí Cuidado que aquí Si vas a más de 80 Te la llevas, eh Lee bien lo que te dice Paco Bien Gira a la derecha Y sigue la línea A ver Embrague, acelerador Embrague, acelerador Vamos Semáforo Mira el tráfico Y enciende las luces Eh Y ese loco Que se ha llevado la farola Vale La farola La farola ¿Cómo se encienden las luces en el coche? Están encendidas Vale, me dice que enciendan las luces Si te ha dicho Paco Te ha dicho Paco A la H Vale, a la H Dale, dale No se puede superar los 60 Vale, perfecto A ver Madre mía Embrague, acelerador No te pases Embrague, acelerador Embrague, acelerador Embrague, acelerador Podemos sacar una canción del verano Embrague, acelerador No te pases Cede el paso Vas a suspender, eh No creo ¿Qué te he dicho yo? Vale, tengo que hacer el shot, tío Así correcto, ¿no? Vale, tengo que ir despacito Pues está Ha quedado buena noche, ¿no? Madre mía No se ha quedado para... Para ir a comer Madre mía En dirección contraria Pascual A ver si no nos sacamos el carnet, tío A ver ¿Dónde va, Paco? ¿Dónde va? Madre mía Y da la vuelta Escúchame, es por aquí, ¿no? No, es para atrás Es para atrás Para atrás, vale Por aquí Pero escucha Escucha lo que te dice Paco Escucha Te ha puesto un mapa Te ha dado un mapa Sí Sigue el mapa Vale, vale, vale El mapa El mapa El mapa Embrag acelerador El mapa El mapa y el mapa Embrag y acelerador Eso es Y usa frenos también Dale, dale Dale, dale, dale ¿Por qué? ¿El semáforo? Semáforo Dale, dale, dale No te ha visto nadie Dale, dale, dale Es verdad, no hay nadie No hay nadie Dale, dale, dale Tú dale, tú dale Tres segundos Tres segundos aquí Ahí, ahí Dale, dale, dale Carretera Pilla carretera Pilla carretera Con el GTI Pilla carretera Embrag y acelerador Al máximo Embrag y acelerador Al máximo Al máximo A tope 120 120 120 120, vale, va 120 Mira que me vengo arriba, ¿eh? Que estoy muy loco Que no, que no Que lo suspendes Que lo suspendes, ¿eh? Que lo suspendes Vale Voy, voy A 120 toque ahí, ¿no? A 120 Vale Me ha dicho Paco Que como te pases Que te da una colleja No, 120, 120 voy 120 Pilla, es que Habla Conducí Es que no se puede hablar Conduciendo, tío Pues no me hables, tío Concéntrate Vale, vale, vale Embrag y acelerador Vale, vale, vale El mapa El mapa No corre Va 110 Subiendo la cuecha Madre mía El coche está quemado Va a calar el coche Vas a calar el coche Este xava Parece un GPS A ver Concentrado, ¿eh? Concentrado, Pascual Concentrado Escúchame que yo iba a 140, ¿sabes? Tengo un miedo Que algún tío Joder Este xava está tan loco Escúchame, el teórico tarda Pero el práctico Más todavía, ¿no? Hombre Hay que saber conducir El mapa El mapa Vale, vale Embrag y acelerador Vas como el culo Pascual Céñete Al carril El carril El carril Pascual El carril Escúchame Me pone 12 de 5 Pues 12 de 5 fallos Ya no te sacas Ese carne Pascual ¿12 de 5? 12 fallos Que lleva Pascual Por favor ¿Tengo que volver a repetir? Hombre, claro Madre mía ¿Y por qué pone aquí Tu life informa? Vamos Para la izquierda Pascual Ya la ha suspendido Si es que ya da igual Vete a la autosperanda Mira La que hemos liado Voy a hablar con Paco Para que te vuelva a hacer el examen Vale Al final hay que hablar Con el Chechu Para que te compre el carnet Porque así No te lo vas a sacar 16 de 5 De 5 Xava Pero es que ¿Qué haces Pascual? Ya vamos a ir para allá ¿No? Y me saco el carnet de nuevo Claro Tengo que hablar ahora con Paco Madre mía ¿Qué le pasa al Kose? ¿Por qué frena? ¿Tengo que frena yo? Para que te ha pinchado Tira, tira Si es que ya la ha suspendido Tira Pero que no va al Kose No va Te has quedado sin gasolina encima Si es que de verdad Va a marcha atrás Kose Te has quedado sin gasolina ¿En serio? ¿En serio? Vamos a la gasolinera Por gasolina Pero si no anda Bájate Bájate Vamos a la gasolinera Tío Madre mía La que estás liando Pascual ¿Ya tenemos gasolina o qué? Claro Si es que Madre mía Vas Sin gasolina Y encima conduciendo Como el culo Pascual Escúchame ¿Dónde le echas Todo la gasolina? Si no se puede ¿Cómo le echas Le estoy echando gasolina al coche? ¿En serio? Venga, múntate A ver Vámonos Voy a hablar con Paco Para que te vuelva a dar el carnet Así decía yo que esto no iba Que de verdad Vale, vámonos Tiñete a las normas Pascual Tiñete Ya, ya, ya Te dicen unas normas Ya he perdido Ya he perdido Ya he perdido Claro Dale a la derecha Dale, eh, eh ¿Dónde vas? Ya le vamos a partir Kose Le vamos a partir Kose ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía La bronca que nos va a echar Paco Con el coche Reventado Y encima sin sacarte el carnet A ver Por aquí, ¿no? Sí Dale A ver qué nos dices Si es que nada Está suspendido He suspendido, bro ¿Cómo que está suspendido? A ver, Pascual A ver Vamos a hablar Me pica en dinero, eh Tengo 3.500 A ver Vamos a ver Baby tiene que buscar un trabajo ya Vale, acceder a la menú Perfecto Test práctico Ahí está Ahora en blanco Ahí va Pascual Casi me deja sin puerta Vale, tengo que ir despacito, ¿no? Ahí va Pascual No podré acudir Vale, la cruz nos informa No podré acudir a los avisos A ver, me voy a poner a la derecha A ver Fíjate a las normas Tú me vas explicando, ¿vale? A 50 en esta zona Respeta el mapa de Paco Por favor Vale A 50 No te pases de 50 No te pases de 50 Menos de 50, eh Si vas a más de 50 Te penaliza, Paco Venga Que nos lo sacamos hoy, eh Que van a cerrar la autoescuela, tío Y nosotros aquí de noche Haciendo el examen A ver Tranquilito Tempranar acelerador Aquí Mira para la izquierda A ver si viene alguien ¿Viene alguien? No viene nadie Tira Tira ¡Ven a acelerar, coche! Tira, tira Dale para adelante Dale para adelante Ah, semáforo o que le den Dale, 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 dale No hay policía Dale, dale, dale Para adelante, para adelante ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Cuánta gasolina tiene el coche? Espera, espera Cede el paso A ver, ¿la gasolina cuál es? ¿El amarillo? ¿O el rojo? El que aparece el símbolo de la gasolina Pascual Madre mía Madre mía La gasolina yo creo que es el amarillo, ¿no? Mira Mira el este de manual El manual de instrucciones del vehículo Pascual ¿No sabe dónde está la gasolina? No Madre mía Me ha tocado el más tonto de la ciudad Ya sabía yo por qué estabas tú en la Caribe Tío, acabo de llegar a la ciudad ¿Qué hago? Claro Dale para adelante Tira, tira, tira Tira para adelante Aquí no te pases de 80 Errores menos de 5, ¿eh? ¿Cuánto llevas? Creo que 0 Igual que el nivel Vale, vale Tira, tira A menos de 80 aquí, ¿vale? Cuando salgas a carretera A menos de 120 Y sin darle golpecitos al coche, hombre Ya estaba hablando con Paco y me dice Como vuelvas a suspender No te sacas el carnet hasta el año que viene Vale Ve al siguiente punto Vas a ir sin carnet Vale, voy al siguiente punto Tira a la izquierda, tira a la izquierda Vale, tranquilo Dale, dale Aquí menos de 120, ¿eh? No te emociones Pascual Que te conozco Vámonos Eh, no le se cuenta a esta gente Pascual Que casi te Que casi te estampas, Pascual 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 ¿Qué haces? 120, 120 A ver A ver Céntrate Mira para adelante Estás volviendo nervioso, tío Céntrate Mira para adelante Es como el EPS El mapa Por favor Menos de 120 Te voy a 90 Muy bien, tío Muy bien Menos de 120 Pascual Ya tengo un fallo, loco Ya tengo un fallo Menos de 120 Te lo estoy diciendo Tranquilo, tranquilo Que estamos subiendo la cuesta Te pesa la pierna, Pascual Te pesa la pierna Tranquilo Que es este y este Lo vamos a reventar nosotros Es este y lo vamos a reventar hoy Acabamos de llegar a la ciudad Y nos vamos a liar Un fallo Un fallo no es nada Claro Uno tras otro Espérate que va uno de 5 Tranquilo Con ese fallo Quiero que llegues a la autoescuela Vale, tranquilo 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 Eh, eh No, dos De 120 No hay que pasar Tú, tranquilito Quiero el carnet Para poder pasear Con la titi Venga, tú, tranquilito Vale, ya voy a más de 100 Pascual, pero respeta tu carril Tío, no viene nadie Yo puedo ir por donde yo quiera Eso, eso en tu país Aquí no El semáforo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por aquí El mapa El mapa El mapa Pascual Aquí a 80 A 80, Pascual A 80, eh A 80, tranquilo Vale Vamos Muy bien Estoy impresionado Muy bien, eh No te pongas nervioso Vale No viene nadie, ¿no? No te pongas nervioso Tranquilo Vale Miras que no me vamos a quedar Sin gasolina otra vez Después de sacarte el carnet Te comprarás un cochecito, ¿no? Eh, con 3.000 dólares ¿A dónde llego? Cabrón, pero que el alcalde Cuando llegas a la ciudad Te subvenciona Te dan 35.000 Bueno, te dan 30.000 A mí me dieron Me financió 30.000 pavos Ah, vale, bien Me financió 30.000 pavos El alcalde Y me dijo Cómprate un coche Pero si responsable Hostia Error de 5 de 5 Dale, dale Dale, Pascual Pero es que llevo 5 de 5 Pascual No hagas más fallos Vale, pues tengo que ir muy despacio, ¿eh? Tengo que ir muy despacio Muy despacio a la autoscuela Muy despacio ¿A cuánto era el máximo? 80, ¿no? 80 máximo Vale, despacito Y cuando entres a 50 Vale, tranquilo Sin chocarte, Pascual Uy, qué más 70 ¡Este cosa corre mucho! ¡Este cosa corre mucho! ¿Qué hago? ¿Cuántos tienes? No puedo 5 de 5, tranquilo El semáforo Vale, vale No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso No, tranquilo A ver Yo puedo llegar Puedo hacerlo Ya lo que faltaba Que me quedara sin gasolina Te estoy acariciando la oreja Pascual Sí, lo noto Lo noto ¿Lo notas? ¿Tú? ¡Aprobado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien, Marciano! ¡Bien! ¡Bien, Pascual! ¡Bien, bueno, tío! Mira cómo señala Por fin Mira cómo señala Un año para sacarte el carnet Pascual ¡Eres patoso! ¡Ay, tranquilo! Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Tenemos emergencia El patinete Vamos a ir ahora Vale Vamos a poner las bicis ¿Este tío por qué está todo el día señalando? ¿Cómo buscando su caza? ¿Tío? Dile que no señale más Te corto el brazo ¿Y yo? Mira, mi casa Mi casa Hola Soy Pascual Pascual como la leche Escúchame Yo soy especial, ¿eh? A mí me gustan los coches Que corran Aunque yo no corra por la ciudad Y respete un poquito las normas Pues venga Vamos al concesionario Sígueme Pascual Vale, dale Pascual Dale pa'lante tú Marciano Ahí va Pascual Pascual Escobar Importante Pascual Escobar ¿What? ¡Ande va ese coche! ¿Cómo se llama aquí la policía? ¿Cómo se llama la policía? Ese coche va a fondo, tío Céntrate, céntrate No vengas de buen ciudadano ahora Vale No voy de buen ciudadano Porque sabes A ver Encima tú Que con 12 fallos Va a ir de buen ciudadano 16 de 5 Va a querer el primero 16 fallos Y es que Paco me ha dicho ¿Qué coño me has traído? Vale ¿Yo a dónde voy ahora? Aquí, aquí en la derecha Al concesionario Vale Madre mía, chaval Premium Deluxe Que vamos para acá En zona de Minus Escúchame, escúchame ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo Minus? ¿Válido porque sacas 16 fallos? Exacto Lo parece Vale Ah, pero no A ver Está guapa esta moto, eh A ver ¿Y el coche? Escúchame, si yo cojo este coche De aquí afuera Pues... Voy a llamar a la policía, Pascual Porque tú eres un ciudadano en plano Como la película, ¿no? Exacto Vamos Vamos a comprarte uno Vale Buenos días Este no sabe que yo no pica tan duro ¿Qué pasa, Miguel? Vamos a comprarnos un coche Vale Al menú Escúchame 25.000 El Alfa Pues ese Ese, ese, ese Cópratelo ¿El Alfa este? Cópratelo, cópratelo Vamos Comprado A ver ¿Quieres comprar este vehículo? Sí Oh, en blanco, chaval En blanco perla Madre mía Y yo Blanco perla, chaval Descapotable Alfa A tope Madre mía Vámonos Vámonos A ver Esto corre ¿Te acuerdas cómo se conducía? ¿Dónde va? Esto corre Esto corre Relaja, relaja, relaja Pascual, Pascual Voy ¿Qué pasa? Qué untudo Relájate Vale, voy, voy, voy Tranquilo, tranquilo Vale Tenemos que hacer unos Toma golleja Que te comportes Vale Voy por aquí Escúchame A ver Eh A ver Yo me tengo que buscar un trabajo Pero no va a hacer para hoy ¿Vale? No va a hacer para hoy El semáforo Y tranquilito Se ha puesto en verde Hostia, madre mía Soy el puto amo de la ciudad Se ha puesto en verde Ya ve Para que yo pasara Hasta que te pare la policía ¡Ah! ¡Ah! Hostia, ¿qué tal la policía? No, 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 Escobar ¿Qué está la policía ahí? Da la vuelta Da la vuelta Ya, ya, ya Ya va, ya va, ya va Eh, hola, ¿qué tal? Hola, hola ¿Dónde me llevas? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde me llevas? Eh, no lo sé Pero yo quiero ver Lo que le pasa A la policía ahí A ver Uy, está en el hospital, tío ¡Pascual! Madre ¿Yo puedo entrar al hospital? Hombre Por poder Madre mía A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Escúchame Esto parece una persecución o algo, eh Porque está un poco el coche Un poco el coche reventado ¿Porque no van a robar coche de policía? Yo sabéis Mi fantasía siempre ha sido darle un golpe a un coche de policía, tío Y el mío es robarlo No, 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 Pascual, Pascual El mío es robarlo Espero que os guste, chavales Espero que os guste el vídeo Ya sabéis Like, favorito Compartidlo con otros amigos Y si queréis Un nuevo vídeo Ya sabéis Dejádmelo en los comentarios Adiós 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 Adiós